Sí, bueno, he podido ver un poquito, según he bajado del barco, lo que ha sucedido. Yo, mire, yo he sido abogado 20 años, he ejercido la abogacía 20 años, he comparecido muchas veces en juzgados de instrucción, juzgados de lo penal. La verdad es que en este procedimiento no veo casi ningún elemento que me sea familiar. Y he ejercido 20 años, como le digo. Me parece absolutamente inaudito que una persona comparezca en un juzgado para ser interrogada, como investigada, y no conozca los extremos de la acusación. Y que hoy se le comunique que había una ampliación de querella que no se le había notificado. O sea, me parece que en muchos aspectos es un procedimiento que está abocando a esta persona a la indefensión. Y una reflexión con carácter general. La justicia no puede ser esto, no puede ser este sainete. Se echa uno a temblar pensando que sea tan fácil que una causa prenda en un juzgado, con simples recortes de prensa, de manos de una asociación que desde luego no tiene ningún ánimo de utilizar la vía penal con fines lícitos, sino que la utiliza claramente con fines políticos, con fines espurios. Y sin embargo, es una causa que se ha abierto paso. No hay ni un solo elemento probatorio en ella que incrimine a Begoña Gómez. Hay una prueba de la Guardia Civil de más de cien folios que es absolutamente exculpatoria. Y lo lógico es que esta causa o no se hubiera iniciado o se hubiera archivado ya.